bienvenidos curcuminos a este blog número 24 en el que visitamos las regantas más profundas que hay el norte de grecia es una maldita locura verís sitios de pernocta y sitios muy tops no lo perdáis dentro vídeo ahí aparcado la camper y mirad qué bonito aquí en ese búnker con ese parking a otro lado y mirar las gargantas de aos y de bicos son las gargantas más profundas de europa y con el estrecho de simplemente menos de un kilómetro vamos a recorrer las cosas que tengo muchísimas ganas vamos a ir pues familia empezamos empezamos la ruta muy buenos días y la verdad que tengo muchas ganas esta ruta muchísimas ganas porque es una de las gargantas ya os he dicho más profundas de toda europa con de la garganta más profunda de toda europa y es de las más de las excursiones más bonitas de toda esta zona de este parque natural que es una pasada que está en el norte de grecia si lo miráis tocando el mediterráneo o sea tengo muchísimas ganas de hacerla o sea que ya os iré enseñando y a ver si cumple las altas expectativas que tengo me recuerda muchísimo a las gargantas de taiwán que fueron súper chulas así de con mi gran amigo eric y me recuerdan un montón pero aquí ya serán secas porque era ya creo que era largos de agosto y aquí también pero aquí hay mucho más agua pero mirad qué bonito es que paisajazo espectacular con la piedra en medio y mirad la tamaño del cañón pero las separaciones y de ahí venimos familia llevamos poquito recorrido y mirad cómo hay una pequeña presa ahí y como el agua al final se acaba sacando vía y abriendo paso que queda más agua por ahí que por ahí gran cantidad de agua de este río wow 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 y el camino pues tierra este trozo más asfaltado algún pequeño desprendimiento es un poquito supongo porque había gente operarios reformándolo pero muy 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 bien por el momento muy bien y paisajazo como ya sabéis hay un día en el que yo trabajo y otro día en el que visito más así pues obviamente el trabajo que lo más importante no lo voy dejando y cada tarda un poquito y cada mañana al despertarme una horita y una horita pero hay días en los que me estoy todo el día ayer me estoy todo el día y una de mis dudas fue ostras si hago la excursión hoy que es viernes que si no mañana estará apretar porque es sábado y no poder hacer la excursión pero es que me he encontrado en la entrada así que está el puente es grabado bastante gente pero una vez empezó la excursión me encontró simplemente a un hombre ya tres trabajadores entonces no tengáis preocupación en hacerla ni sábado ni domingo porque es sábado más fuerte aquí que el domingo porque no os vais a encontrar a nadie a nadie es una ruta bastante larga bastante larga para la gente que no hace ejercicio 13 14 kilómetros y no hay mucha gente y esto es precioso precios mira por aquí pero es que mira por aquí también las montañas enormes es súper bonito y muy bien preparado el camino me está gustando mucho encima mucha sombra o sea que guay 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 bien que pasa para el otro lado las gargantes que preciosidad y podéis comprar las cosas de ellos y aquí están los que fueron los fundadores los que estuvieron viviendo aquí en primeros años y mirad qué bonito qué bonito tenéis que entrar aquí eh si venís a la planta tenéis que venir a este monasterio mirad que yo de monasterios no soy nada nada pero súper especial me ha parado un monje y me ha dicho monje o cura no sé disculparme y me ha dicho tienes que subir aquí porque aquí tienes las mejores pistas de la garganta y mirad aquí tienen la campana para hacerla tocar qué sitio tan especial y se puede seguir la ruta porque la ruta se puede bajar y tanto que es especial mirad aquí las bolseras puestas qué chulada qué locura si hubiera internet me mudaba yo aquí al igual no guau 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 qué locura qué locura es que es impresionante mires por donde mires eh podéis seguir por ahí la ruta no sé si veis en el centro de la pantalla veis un camino que sube para allí y sigue la ruta esto es espectacular solo por esto me hace la pena la excursión y la excursión es muy bonita también qué bonito las gargantas más profundas de toda europa eh mirad el punto de allí allí que hay súper poca unión o sea estás hablando que lo que decían había un kilómetro de algunas zonas y hasta 900 metros de desnivel 900 metros de altura de las montañas qué pasada mírate y esto es vamos es que es ser Montserrat aquí porque es que es precioso 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 y no sabía si por ir con pantones cortos y con camiseta tirantes me tenía que cambiar pero estaba mirando los monjes o los que aquí hacen los diferentes actos y los que viven aquí y no me han dicho nada entonces he entendido que estaba bien vestido de que si no entraba no pasaba nada es un sitio súper especial y súper bonito y esto es el templo principal de aquí donde están los diferentes santos y les han dejado de aceite de oliva y pan esto debe ser alguna excursión de asociación de excursionistas y mira toda la construcción de madera que chula que es y aquí los diferentes confesionarios obviamente qué bonito voy a volver porque tengo bien suelto y no es plan de tener mucho suelto haya atado la vallega del sol pobre qué bonito recomendable cien por cien que algunos de vosotros algunos de vosotros de los que me veáis haréis alguna ruta por los balcanes alguna vez o queréis hacerla y a lo mejor estoy cogiendo ideas de mí ojalá sea tan útil como me son a mí algunos vídeos que yo he visto si buscáis una zona con temperaturas lógicas no parasarte y cocinarte dentro de la furgoneta o de la autogravana o lo que sea recordad con Itza pueblo con sombras tranquilo con excursiones así que sí da un poquito de sol pero la mayoría es por sombra o sea es la zona esta zona la estaba buscando yo hace semanas cuando me estaba basando en Alemania o sea incluso en Grecia lo recomiendo mucho recordadlo con Itza la zona de Piros es espectacular para ella muy recomendable y familia hoy ha tocado día súper feo por la tarde porque ha empezado a llover fuerte nos hemos quedado en la camper encima no tengo mucha batería que esto no es estoy con poca batería he tenido que echar el coche durante una hora para que se descargara un poco y ponerme en el sol para cargar un poco las placas que estamos a 32 grados en el sol o sea tampoco era nada alarmante por eso me he puesto en el sol y la anécdota viene ahora he pedido una hamburguesa en el sitio donde ya pedí un kebab y un sublaki está súper bien yo he pedido unas costillas para comer junto con arroz que me he hecho yo y súper bien la cosa viene a que se ve que los perros que van por la calle sueltos durante el día que hay 3 o 4 perros en el pueblo los encierran en algún tipo de escuela pues la cosa es que los iban a encerrar porque eso parecía que los iban a encerrar unos chavales jóvenes que los estaban acariciando y supongo dándole de comer y algo y ahora cuando ya baja el sol se animan un poco más los perros entonces que ha pasado que el perro se ha acercado hasta un punto que yo que el perro estaba en medio de la carretera Odin y yo por un lateral Odin empezó a ladrar porque yo la he visto cerca y estaba cerca al otro perro y entonces que he hecho yo poner el brazo y el puño para cogerle del pescuezo que es la última opción que tenéis que hacer y tenéis que saber cómo hacerlo y cuándo hacerlo que esto en el curso de adiestrador de perros pues algo aprendí, poquito pero aprendí entonces, ¿qué pasó? ha pasado esto y en el momento que yo estaba haciendo eso porque ya se iban a enganchar Odin ya estaba hablando en plan de me voy a enganchar se acerca más el perro porque el perro estaba agresivo el otro perro no sé si por el olor de la hamburguesa o porque otras veces ha pasado Odin ese mismo perro pero esta vez no que se ha venido un coche un coche que venía en dirección mía y otro en contra se han venido no a atropellar al perro pero a asustarlo mucho y le han empezado a pitar pip, 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 pip y como a espantarlo pero de dirección hacia él sin quererlo a atropellar obviamente pero asustándolo para o sea poniendo en riesgo el coche realmente y poniéndose en riesgo ellos con tal de que el perro se asustara y se fuera o sea me parece un detalle que otros pueden haber pasado con el coche y decir ah un guiri más no, no, o sea el detalle de lo que os digo de la gente de Grecia que es ese es otro mundo o sea estoy encontrando otro mundo no sé si en Atenas sea diferente aquí es el norte no lo sé pero es otro mundo de gente es una gente súper buena yo con esto ya ya me han ganado me han ganado porque el detalle de cruzarse con el coche toda la carretera uno en una dirección y otro en otra dirección dos coches pitando y apartando al perro es que me ha parecido me ha parecido épico o sea es que de película en fin detalles de gente que dices yo claro yo me he ido les he dado gracias 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 y me he ido pero es que me parece brutal brutal os había enseñado el sitio mágico donde he pernoctado donde he pernoctado estos días pero es allí allí al fondo que os lo dejo en comentarios en Conitza es el parking como de autocaravanas que está bien visto capaz que no ha quedado autocaravanas porque tiene un logo de autocaravanas y mirad el apaño más que suficiente no se necesitan grandes estructuras de la clavaguera se saca esta manguera y viene aquí y de aquí se conecta y se llena la campero o sea dentro de calle para no tener muchos recursos está súper bien bien preparado aquí sí que no aparcamos porque está cerca de la carretera pero es que allí lejos no nos ha molestado nada y hay sombra que es lo importante o sea que de 10 de 10 familia estamos subiendo como buen día que es a Tinzi que Tinzi está por allí la coco está allí y mirad que vistas tenemos subiendo este valle y esta montaña este puerto de montaña impresionante eso es parte de Vicos Gorge brutal brutal y mirad que pedazo de montañas que bonitas que bonitas hemos llegado al parking obviamente me ponen por este camino pero son 500 metros con lo cual oye 500 metros para 500 metros por 20 kilómetros más es una ruta corta pero complicada ahí vamos a dejar la coco con buena carga de placas solares y siendo la carretera dentro de la carretera la carretera principal de la zona o sea que vamos hoy no se va a quejar donde está aparcadita porque va a pasar calor pero va a estar más de postureo que la leche o sea que chapo mi familia cuando hay nubes está nubladillo y es perfecto pero ahora cuando da el sol da el sol pero bien pero bueno hemos venido a eso que no se diga el paisaje de atrás espectacular y importante esta ruta no pero esta montaña quien me dio la idea de hacerlo fue la parejaza de va 4 punto va 4 pat punto o verla que los dejo aquí abajo están recorriendo Grecia en el momento que estoy grabando el vídeo y me van dando ideas tanto por instagram como por youtube y lo bueno de esta ruta es que aparte de subir una parte muy alta donde tienes unas vistazas cosa que ya me gusta ya sea suficiente hay un lago que no se como estará es bastante grande pero con este calor no lo sé entonces vamos a ver yo os lo enseño y aquí vemos las gargantas de Bicos os recuerdo que son las gargantas más grandes del mundo tienen el World Record Guinness de las gargantas más profundas de todo el mundo que locura eh lo habéis visto que locura venimos de ahí vamos para allí pero con estas vistas brutales vamos chamarín es que tira más que yo de sobras os digo por aquí marca la ruta de Wikiloc y el camino es un poco antiguo porque no hay camino no hay senda las primeras personas que nos encontramos en la ruta y es una mujer con tres burros en este laguito bebiendo agua super chulo ostras que heavy eh que heavy mirad que pasa paisajes el agua aquí en medio y aquí no se pasa con la mano que es de mala educación he leído sobre todo en el norte ha volcado supongo que estará frío el suelo se estará refrescando el hombre no se da cuenta pero ese perro ese perro ese caballo está gozando no ya se va para allí corre que llegas tarde tío no supongo que le sirvará o algo porque si no es que hace calor eh jodiendo sabe no entiendo nada jodiendo ahora se da cuenta se tiene que ir que ver a cierro y el blanco encima osea que super limpio sabes y nada este laguito aquí de agua estancada pero han bebido los caballos y le deja el hombro osea que no sea tan mal agua y seguimos para bingo no creo que le llamen así pero esto parece el cañón del colorado en Grecia mirad como cae hasta el inicio del río que ahora el río está seco venimos por ahí mirad la caída y el cañón en medio que es espectacular y toca subir por aquí lo que os decía no es un camino complicado pero hombre tampoco puedes ir muy rápido con un caballo con lo cual señal de continuación de con lo cual no lo sé de dónde viene porque he mirado y el pueblo más lejano es que mejor son 100 o 200 kilómetros fácilmente no lo sé ese hombre me ha me ha humillado por ahí bajamos mirad que mini cuevecillas por la erosión del viento y demás y mirad la panorámica esta que he hecho hasta una foto porque son espectaculares las levantas creo que por ahí por ese caminillo en medio pequeñito volvemos ahora estamos como bajando porque creo que vamos a ver lo que os he grabado antes el cañón ese tan chulo y ya estamos a mitad de excursión más o menos yo me he parado mucho hacer fotos grabar demás pero yo creo que en unas 2 horas os hacéis la ruta estos 7 kilómetros fácilmente es lenta porque es subir, bajar, subir, bajar y ir bajos que pinchan algunos de ellos pero en 2 horas os lo hacéis fácilmente y aquí con estas pedazos montañas verticales nos hace dar la vuelta a la ruta pero Odín vamos para allá pero yo me juro que queráis que el señor ese por las cacas que ha ido dejando a los caballos viene de ahí lo que vete te vas a ver donde es que no en el mapa no sale nada no, no lo comprendo mirad la zona donde debemos de ir obviamente no es acantil acantilado hay un trocito y bastante seguro pero es muy chula muy chula muy chula y aparte hay bastante parte es plano no resbala os aseguro si no llevaría todo a este petardo el camino de vuelta súper bonito y os voy a ser sinceros ayer me gustó mucho la excursión de ayer pero esta le mete 20.000 vueltas a la de ayer y la de ayer súper como para el tema católico ortodoxo muy bien súper conocida pero esta le pega 20.000 vueltas a la otra y aquí no he visto a nadie solo me he visto a aquel hombre con los caballos y ya está y esto os la recomiendo sí o sí para todos los niveles evitando las horas de calor si queréis pero para todos los niveles vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver teóricamente el parking empieza dentro de este camino de arena y me he preferido quedar en la carretera en un lateral bien asfaltado no llega a 8 kilómetros no llega a 600 metros de nivel sí que bastante de nivel de golpe pero bastante bien montado con sus salvavidas tiene escuelas salvavidas o sea muy bien organizado también he fijado que por aquí se hace alguna maratón porque había un cartel de maratón debe ser espectacular y nada más ahora a comer al a la camper que habremos cargado baterías que iba justo estos días pues habremos cargado seguro un montón porque he estado las plagas a 350 vatios y comer, descansar e ir a un sitio para prenotar para mañana hacer los Papico Megalorocks Pool que es una ruta también muy chula de esta zona que queda a dos horas y media aunque está súper cerca has de dar una vuelta tremenda vamos a informarnos señores hemos llegado banderita de iglesia y como no iglesia detrás ojalá os pudiera hacer un plano épico de aquí pero va a ser que no pero que bueno lo último ha sido totalmente campo a través subiendo y resbalando hay ovejas no estoy solo no 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 no